Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. Yo soy Sandy para aquellas personas nuevas que están entrando aquí en el canal. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes cómo voy a decorar la sala y el comedor para este año 2021. Así que si tú eres nuevo, por favor suscríbete, activa la campanita para que te notifique de los videos que voy sacando cada semana. Y también recuerden ver el video hasta el final y regalarme un like. Así que vamos a comenzar. Quiero comenzar por cambiar los cuadros. No voy a poner otros cuadros diferentes, pero quiero poner el cuadro que está en el comedor, cambiarlo para la parte de la sala. Y el cuadro que está en la sala, ponerlo en la parte del comedor. Ahora, para tener un poco más de espacio, voy a remover las dos sillas que quedan en la parte de los extremos. Ahora sí, entonces vamos a comenzar aquí en el comedor. Aquí en el comedor quiere una decoración sencilla, bonita. Entonces usaré esta bandeja, esta es de HomeGoods. Y ahí pondré este candelabro que este es de madera y tiene el estilo así un poquito vintage. Con una velita en color rosa, rosado. También este otro candelabro, este es en vidrio, pero este es para una vela delgada. Voy a poner esta en color dorado. Y aquí al final, este otro candelabro, que este también es de cristal, pero este sí se puede para vela delgada y para vela más ancha. Pero también pondré una en color rosado con una tapita de cristal. Y en realidad lo que quería era tres candelabros diferentes, diferentes materiales y estilos. Y por último, pondré estos portavasos en la parte de acá, en frente. Y me gusta porque quedan muy funcionales para usarlos no solamente aquí en el comedor, sino también en la sala. Por acá, entre el comedor y la sala. Y aquí pondré esta plantita. Aquí en la sala también haré un pequeño cambio y añadiré este sillón que tiene el mismo tono del sofá. Por aquí otro. Y me encantan porque estos sillones tienen las patas de madera clara y tienen unas tachuelitas abajo, lo más de bonito. Estos eran los que yo tenía en mi habitación. Para acá, para el sofá, pondré estos cojines que son en terciopelo, color azul oscuro, ya lo tenía. Y estos ya también los había comprado. Yo se los mostré en un video de haul de decoraciones. Por acá otros dos. Igual, azul y rosado. Por eso era que quería el cuadro aquí a este lado, porque este tiene un tono un poquito parecido a los cojines. Es como más moradito. Pero recuerden que este año se van a usar mucho los colores en las paredes. O si no, también le pueden dar colorcito con sus cojines o con decoraciones. Pero no dejen todo así como tan neutral, porque se ve triste. Si quieren usar colores neutrales, lo que pueden hacer es poner los colores beige, blanco. Y pueden poner un color negro para que le dé acento y contraste. O un color café así oscuro. Se va a ver bien bonito también. Para esta mesita voy a poner esta decoración. Este es un candelabro en forma de flor. Es de cristal, pero también tiene como espejo, lo que la hace ver un poquitico más brillante. Y le puse su velita de té adentro. Acá para la parte de abajo quiero poner esta cajita. Mira qué belleza. Este es en realidad un joyero, pero lo puedes usar también para guardar cositas ahí. Yo puse los controles de aquí de la sala. Este creo que es de ros. Me lo regalaron. Igual que la flor de arriba también es de ros. ¡Gracias! 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 Aquí en este lado de la mesa pondré estos jarrones, uno más grande que el otro y más ancho, en tono azul y blanco. Pero no les voy a poner flores ni nada porque todavía estamos en invierno, de pronto más adelante. Estos jarrones son de la tienda Rose. Y por aquí, por este lado, pondré dos libros, uno en tono azul y el otro blanco y dorado. Con una vela que tiene el soporte dorado. También con esta otra decoración. Este lo compré en la tienda de segunda, pero se puede usar así, como jarroncito, o si no, así, como un soporte para la vela. Y le pondré su velita acá adentro. Y ya por último pondré esta cobijita. Mira qué linda. Es en lana, tejida, del mismo tono de los cojines. Y la voy a poner así en esta esquina de acá en el sofá. ¡Gracias! 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 En realidad, amigos, quería una decoración que no solamente se viera bonita, sino que se sintiera cómodo y también que trajera alegría a la casa. Así que por eso decidí escoger los colores rosado con azul. Esa combinación me encanta y también algunos tonos en color dorado. Bueno, amigos, espero que te hayas inspirado con este video. Y no te vayas a perder los próximos porque les voy a traer más decoraciones y también manualidades para que decores tu hogar. Así que besitos a todos. No se te olvide de regalarme un like antes de irte. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!